Música Saludo a la República Deportiva Lomiterio, ya se anunció como va a ser el esquema de la próxima serie de la serie de Noribes, y en ese esquema no está la República Dominicana, a pesar de esta serie de Noribes especialmente en montaje ¿Su opinión? Yo decía hace un rato que no te puedo dar una respuesta que yo no tengo Yo tengo la misma pregunta que tú También le decía hace un rato a los muchachos La serie Caribe es el marco de las asambleas de la Confederación Lo que ustedes ven aquí es la competencia deportiva Aquí están los equipos, con sus gerentes con sus manis, sus jugadores, compitiendo por la corona, y aquí se vienen a jugar pelota, se vienen a disfrutar del espectáculo y a tratar de brindar el mejor espectáculo posible para la fanaticada. Esos temas que son digamos que de la alta política de la Confederación se tratan en el seno de la asamblea que es el jueves a las 10 de la mañana Nos ha extrañado mucho, pero mucho nos ha extrañado que estos temas estén saliendo antes de esa fe El único organismo para tomar decisiones y para anunciar cosas en la asamblea y se va a celebrar el jueves este mes Yo le digo que seamos pacientes Sigamos disfrutando del espectáculo Sigamos viendo buena pelota Una competencia bastante reñida Esperemos que el mejor gane y en la asamblea hablaremos de estos temas y ustedes serán los primeros en saberlo Rosy Las cosas no las conoces La creación es intencionada y constructiva Se atienden Se mejoran Sabemos que va a haber errores Y se manejan con altura Por la misma altura que nosotros Como liga Hemos manejado en el pasado Las múltiples dificultades Las múltiples caridades que hemos recibido como atención en otros días Y hemos guardado silencio por un espíritu de cuerpo Aquí las críticas que son constructivas y que uno la ve No podemos sentirnos mal por eso Tratamos de enmendar Siempre hay una cosa que hacía Por ejemplo Yo le puedo decir que aquí estamos en un estadio que aunque es renovado con luces nuevas Tiene una instalación que estaba en 59 Lo menos que tú puedes pensar es que hay una tubería que se puso en 59 que te colapsó anoche Y que te genera un problema de drenaje Entonces tú tienes que resolver Si eso sale en un periódico sale en un medio donde puedes poner guapos Oye, se reventó la tubería Y la labor de la gente de la prensa es comunicar las cosas que van a hacer Ahora Eso no no es igual a que alguien empiece a buscar como decimos comunicando periquitos para tratar de meter y tal Como tú decías Si esos son los parámetros para una serie de caribes ¿Cuáles son? Pero estará llenando las expectativas Yo vengo aquí temprano en la mañana Hoy ni siquiera he comido trabajando trabajo a todos en que esto salga bien Lo demás lo vemos después Tineo El licenciado Puedo Visterra dijo que las razones por las que no participaron en la reunión que se hizo allá abajo en la rueda de prensa Hay que preguntar acá al presidente Le pregunto a usted ¿Por qué la ausencia de México y ahora en República Dominicana y por qué si él todavía sabe el por qué República Dominicana no va a ser sede en las próximas series de caribes? Tú dices primero que por qué no vinimos a la rueda de prensa no estuvo República Dominicana ni México presente ahí abajo Oye, yo no sé si ustedes no ha hablado pensaría lo mismo O sea, eso no son cosas que se mandan en esta mañana Igual te digo son temas que se tratan a los internos de la asamblea y se anuncian después que la asamblea los aprueba los define Sí puedo decirte que quizás la idea primaria y mucha gente aquí lo sabe de una serie en Miami fuera de la Liga Dominicana Siempre será oportuna y será bienvenido a una serie en Miami Ahora, una serie en Miami no es una serie en Miami tú tienes que tener un estudio de factibilidad un estudio de financiero de sostenibilidad y un plan de negocios un modelo de negocios Pero cuando tú tengas todo eso sobre la mesa cuando tú dices al centro de una asamblea se discute entonces yo te puedo decir si es bueno o no una serie en Miami o qué tan bueno es O sea, de Miami excelente la idea Ahora, ¿en qué condiciones vamos a Miami? Esa es la pregunta que hay que responder Este no es el escenario el escenario es la asamblea de la confederación donde van a estar las ligas miembros y los presidentes de la Liga Dominicana Esto es una experiencia Esto no ha sido venir al play a ver un juego de pelota Esto es una experiencia que se puede vivir y se le da al fanático algo más porque fíjate competir con las transmisiones que ustedes hacen los equipos de televisión en tu casa después de la cena sentado en un buen sillón apostado para tú venir al play tienes que tener un incentivo tienes que tener una actividad que te guste que te distrae que tú puedas vivir con tu familia esto es una experiencia que los equipos dominicanos deben copiar como deben copiar la facilidad para vender taquilla colgada y en CBN que te guste que te guste